Esta madre vigila con celo ejemplar la higiene hogareña y no deja pasar por alto suciedad alguna en las manos de su hijita. Madre cariñosa se preocupa permanentemente del bienestar de sus hijos. Pero desgraciadamente se le escapa un detalle. Señora, esa canilla abierta. Usted no ha pensado en los niños de otras madres. Agua, agua pura y cristalina, culminación de un costoso y prolongado proceso. No deje que escape a raudales de una canilla abierta por descuido. Ayúdenos, colabore para que sigamos disfrutando de este bien. No derroche agua. Cumplirá sin un deber de solidaridad humana y contribuirá también a evitar que sea necesario medirla y cobrarla para garantía de los intereses de la comunidad. ¡Gracias! La Biblia 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 La Biblia